Hola, mi nombre es Carlos Aguirre y bueno, ahora mismo estoy en Córdoba, pero represento a una ALS que se llama ADIAR. ADIAR es la Asociación Argentina de Abogados de Derecho Informático. Nosotros estamos basados, tenemos nuestra sede en la ciudad de Trelew, en la provincia de Chubut, en el sur de la República Argentina. Trabajamos fundamentalmente con abogados, pero también con estudiantes de derecho, porque nuestra asociación tiene que ver con la cuestión académica. Y también trabajamos con técnicos informáticos, porque estamos obviamente muy relacionados por nuestra materia con el derecho, la tecnología, la economía, y todo lo que tenga que ver con el hombre y las regulaciones en este ámbito particular que es o que se da en Internet y la nueva sociedad de la información. Nuestra organización está presidida en este momento por el doctor Guillermo Zamora, un reconocido abogado del derecho informático en Argentina. Humildemente, en mi caso, soy el vicepresidente, ya reelecto por dos veces, y el delegado de nuestra organización en el Latinoamerican and Caribbean Regional at Large Organization. Soy parte de la Asamblea General y, bueno, represento a mi organización y estamos trabajando desde hace mucho tiempo también con este tema de la gobernanza de Internet, porque creemos que tiene que ver con todo esto que mencionaba anteriormente. Y estos organismos de la gobernanza de Internet, como son ICANN, el IGF, nos dan a nosotros una perspectiva diferente de la mirada que tiene un abogado tradicional, fundamentalmente en países de Latinoamérica y en países subdesarrollados. De todas maneras, o como les decía, este trabajo que nosotros hacemos en la gobernanza de Internet es fundamentalmente para aprender, para conocer y para luego aplicarlo en nuestra actividad de desarrollo de nuevas regulaciones en Internet y en la sociedad de información en nuestros países, pero también para hacer algo que creemos que es muy esencial y que forma parte de los principios esenciales de la gobernanza, que es el outreach. Haciendo outreach, nosotros nos damos a conocer, damos a conocer cómo funciona la gobernanza de Internet y también cuando nos toca, participamos en el tema de dar consejos o dar nuestros advice para alguna regulación que se dé en la gobernanza. Gracias.